¿Ya ha trabajado tu hija contigo? Sí, mi hija Sofía trabajó conmigo en una novela anterior que hice que se llamó Vino el amor. ¿Qué tal trabajar con tu hija? Mira, padre, en determinada manera, por estar cerca en ver cómo ella se va desarrollando y en qué es en lo que se involucra. Por el otro lado, pues también es un poco complejo porque también tienes que mantener un orden. Disciplina. Disciplina, y eso lo aprendí desde que trabajé con Verónica. Entonces, siendo hermanos, ella también me empujaba a tener una disciplina y un orden. Y eso mismo es lo que he replicado cada vez que he tenido ese trabajo. ¿Pero qué tanta autoridad tenías con Verónica, por ejemplo? ¡Híjole! Es que ahorita estoy pensando, a ver, dile a Verónica qué chingados hacer. Pues, fíjate. O sea, es una diva, la Vero. No, pero mira, la verdad. Es muy trabajadora y muy disciplinada, lo sé. Y es muy disciplinada y créeme que todas las veces que llegamos a tener discrepancias o roces, pues al final veíamos por el bien del producto o de lo que teníamos que hacer. Ahora sí que hubo aumentadas de madre y nos tocaba cada parte, ¿no? Como decía, bueno, la parte que te corresponde. Pero no, Verónica siempre ha sido muy disciplinada. Muy, muy disciplinada. Y obviamente cuando, o sea, también en esa parte es una gente que cuando tienes duda o cuando tienes diferencias, te tienes que sentar a hablarlas con ella, ¿no? Y bueno, al final era ver, buscar o encontrar cuál era el mejor resultado. No está fácil, ¿no? No, pues no, la verdad no. La verdad no está fácil. No, pero... O sea, ¿hubo algún disgusto que pasara de...? Sí, varios. Cuando hacíamos los programas en vivo. O sea, eso es algo, por ejemplo, que extraño mucho, regresar a hacer el programa en vivo. Esos programas, híjole, eran una delicia. Y sí, hubo momentos o circunstancias peculiares de enfrentamiento, de si estábamos de acuerdo en determinada cosa que íbamos a hacer en el programa o no, qué es lo que estaba pasando de repente. ¿Pero pasó a la familia? Te podría decir que hubo algunos domingos que no comíamos a gusto. O sea, va a ir ella, no voy yo. No precisamente hasta ese caso, pero sí era como... Pues ya no le pedías a ella la sal, se la pedía a mi hermana Beatriz o a mi mamá. Sí, porque aparte son unidos, ¿no? Pues lo más... Mira, lo más que podemos vernos, sí. Obviamente ya ahorita por las circunstancias de vida de cada uno de nosotros, pues estamos un poquito distantes. Pero cada vez que hay oportunidad nos juntamos, estamos ahí al pendiente con mi mamá. Y pues obviamente de mis hermanas. Mi hermano trabaja conmigo, que esa es una parte que llevamos con mucha cercanía. Y bueno, ahí estamos. Pero por ejemplo, cuando Verónica va a hacer algo, ¿te pide consejo? Hablamos, sí, hablamos mucho. Por ejemplo, esto que aceptó de hacer de Pequeños Gigantes. Sí. ¿Qué les pasa? Te habló y te dijo, ¿cómo ves, güero? Sí, sí. ¿Y qué le dijiste, vas? Ah, mira... Porque también estaba que pudiera estar en La Voz, ¿no? Sí, sí, sí. Habló, sí, sí, también. ¡Ay, esténse, pues! Mira, sí habló conmigo, platicamos. La primera parte que yo supe fue lo de... La Voz. Ajá. No, no es cierto. Primero lo de Televisa y después vino el llamado de parte de Azteca. Y ella estaba... Ella, obviamente para ella, yo creo que el punto más complejo era estar de nuevo en la pantalla, sobre todo en un programa en vivo. Y uno de los factores que yo creo que obedeció a la toma de decisión fue precisamente el hecho de que, pues como me dijo, es que ya conozco la casa de allá. O sea, no conozco, o sea, aunque conoce bien a Beto, a Alberto Surana, como ella me dijo, no sé cómo trabajan allá. Y yo no sé si me voy a poder amoldar o a... Si me vaya a hallar, o sea, sí, tan fácil como es. Y eso es difícil. Y mira que fue, y me dijo, me da mucho gusto porque las dos compañías fueron muy respetuosas y muy claras en su ofrecimiento. O sea, me dijo, no había dolo por ninguna de las dos partes. Pero lo que sí me traté, yo creo que mucho de la decisión a tomar por la parte de Verónica fue obviamente en esa tranquilidad y en sentirse más... Cobijada, digamos. Pues yo creo que sentirse nuevamente en las tablas, ¿no? Es decir, estoy en el lugar donde, pues sí conozco, sé, dónde está el foro, sepa dónde está este camerino. O sea, ¿la dana no tuvo que ver? Hasta donde platiqué con ella y a donde vimos, no. Ok, ok. Y tú le dijiste, pues vas... A mí cuando me preguntó, mira, lo platicamos y yo se lo dije a Verónica. Le dije, yo creo que ahorita estás en un momento muy bueno en tu carrera, en el cual, pues puedes estar en cualquier lugar. Y en cualquier plataforma. O sea, así como estuviste ahorita en lo de Netflix, pues qué padre que Azteca te haya buscado. Qué padre que Televisa te esté buscando. Ahorita es un momento mágico en toda la parte de los medios de comunicación porque hay una... Hay mucha oferta y hay mucha... Hay mucha oferta y hay mucha posibilidad. Y donde, pues yo creo que ya no hay tanto... Bueno, espero que no se sigan manejando tampoco esos celos porque no convienen a nadie. Y creo que mucho menos a las mismas compañías. Porque las compañías lo que van a necesitar ahora es diversidad. Le fue muy bien en la Casa de las Flores. Sí. ¡Ay! ¿Me vas a preguntar por qué no siguió? No, bueno, es que si tú le aconsejas... No, 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 ahí no le aconsejé. ¡Ay, sí! Ahí no le aconsejé. Mira, yo creo que... A ver, para la de la Casa de las Flores lo que ella me expresó fue... Me canso un poquito con el proyecto y creo que no es precisamente... O sea, la visión que tienen hacia donde lo quieren llevar no es precisamente lo que yo debería de interpretar. Tal cual. Creo que la mancuerna que hizo con Manolo fue maravillosa. Sí, caray, ¿a poco así como irreconciliable el... Pues irreconciliable, ¿no? El proyecto. Yo no sé, o sea, y te juro, eso es muy claro. No sé qué es precisamente el cambio o hacia dónde iban a llevar la historia. Porque eso con mi hijo Verónica es eso que platiqué allá y eso es algo que no... Dije, está bien. Digo, no... No, tampoco es mi interés. Sí, claro, claro. No lo podría yo ni entrar en eso. Pero hay algo hubo que a ella no le pareció en lo que quisieran plantear. Y pues eso sí yo creo que es algo que tendría que trabajarse desde el punto de vista tanto creativo como... Sí, claro. Desde el punto de vista interpretativo, ¿no? Pero qué lástima, porque sí le fue muy... Fue un regreso increíble de Verónica. Mira, yo creo que fue un gran trabajo. La verdad, Manolo hizo un gran, gran trabajo. Cecilia Suárez, maravillosa, maravillosa, maravillosa. Y pues obviamente hicieron ahí una mancuerna muy buena. Ojalá sea para adelante o sea en otro momento, pero creo que fue un gran trabajo. Sí. Oye, ¿y tú trabajar con Verónica otra vez? Ah, yo encantado. ¿Hay algún proyecto o no? Pues me gustaría, mira, ahorita obviamente... Y los programas en vivo, eso sí. A mí, yo regresar a ser vivo con Verónica, créeme que me vuelvo loco. Esa es de las cosas que más he disfrutado en mi vida. Hace ratito que me preguntabas de las cosas que hago y que me gustaría hacer eso. Oye, ¿cuántos años fueron de esos programas? Hicimos cerca de siete programas. ¿Qué fueron? A ver, desde... Empezó desde Mala Noche, no. Mala Noche, no. La Movida, aquí está, Iberoamérica va, La Tocada, este... Y me faltan dos más. Qué buenos programas. Sí, uno que hacíamos los fines de semana que era con... No, bueno, Furia Musical también lo hicimos, que ese fue muy divertido. A mí me gustó trabajo, pero fue divertido. ¿Por qué te contó? Porque en ese entonces, don Emilio Azcárraga me manda a Los Ángeles a ver una cosa que me dijo, por favor, quiero que veas. Está habiendo un movimiento ahí musical muy importante en California. Y pues ahí voy. Y me tuvieron ahí como tres semanas en Los Ángeles. Y les iba mucho a un salón que se llamaba El Aragonés. ¿O El Aragón? El Aragón creo que se llama. Y empezaban a bailar todo este rollo de la quebradita y todo esto. Sí, sí, sí. Entonces yo me ponía a platicar con las señoras, con la gente que iba. Y muchas de las señoras estaban muy contentas de que sus hijos y que sus hijas estaban ahí porque ya venían arregladitos y venían todos muy bien puestos y venían a bailar. Y decían que estaban dejando las gangas, ¿no? Los gangs o las pandillas. Y que era un movimiento musical de otra manera. Entonces a partir de ahí empezamos a trabajar y empezamos a ver para hacer precisamente puría musical. Y para mí era curioso porque estar viendo cómo se estaban desarrollando los grupos, cómo se estaban moviendo, la cantidad de gente que movían, bueno, que siguen moviendo todavía, era impresionante. Y lo aparte fue muy curioso. Lo hacíamos en un salón de fiestas que era del sindicato de músicos. Por ahí en el, por la estación esta del metro tasqueña. Exactamente. A veces llegaron los bomberos y, ¿cómo se llama? Y protección civil porque era tanta gente y la gente bailando que les daba miedo el inmueble. Ah, ok, ok. C'est bueno.